Bueno, como último vídeo de esta sección de estadística y descriptiva y ya os he comentado en vídeos anteriores, me gustaría volver a este artículo que es la estadística descriptiva en medicina y remarcaros lo que tenéis marcado en esta tabla. Es un caso un poco especial. Ya os he dicho que no es habitual que una variable en una estadística descriptiva se presente con la media más o menos la desviación estándar y al mismo tiempo con la mediana y el rango intercuartílico como sucede tanto con el euroscore como con el syntax score. Esto no es habitual, pero es una oportunidad fantástica que alguien lo haya escrito de esta manera para focalizar en lo que os quería decir, con finalidades didácticas. Repito que una variable cuantitativa o bien se expresa de una manera o de otra. ¿Cuándo con la media y más o menos la desviación estándar? Cuando hay suficiente ajuste a la distribución normal. Se puede medir de una forma muy sencilla con la simetría estandarizada y la cortosis estandarizada. Acordaos que los dos valores queden dentro del íntérgolo menos 2, 2. Y si no se ajusta a la distribución normal, entonces es extraordinariamente recomendable trabajar con la mediana y el rango intercuartílico. Sorprendentemente, como os digo, aquí lo presenta de las dos maneras y es una oportunidad fantástica para, como os decía, comentarlo. Fijaos un detalle. Viendo el euroscore, que también os lo he dicho antes, si la desviación estándar es 2,4 y la media es 2,7, uno ya se da cuenta que esto no hay ajuste a la distribución normal. El euroscore negativo no puede ser. Por lo tanto, fijaos que dos veces la desviación estándar es 4,8. Nos iríamos a zona negativa. Esto hace pensar claramente que la distribución normal no es un buen modelo para esta variable. Y es previsible que sea así. En la práctica médica uno se da cuenta de que hay personas con un euroscore exagerado que hace que aumente mucho la desviación estándar. Entonces es especialmente recomendable, en este caso, en esta variable, trabajar con la mediana y el rango intercuartílico, que nos da una información de qué valor separa la mitad y mitad de los individuos y qué valor tiene el primer cuartil y qué valor tiene el tercer cuartil. 3,1 quiere decir que por encima de 3,1 tenemos un 25% de personas. Un euroscore por encima de 3,1. Bien. Por lo tanto, aquí está claro. Fijaos que el syntax score, por el contrario, aquí ya no podemos criticar el ajuste a la distribución normal porque tenemos una media de 26,2 más menos 8,4. Sería factible pensar que haya ajuste a la distribución normal o que no haya ajuste. No podemos decir que no haya ajuste a la distribución normal por el mismo procedimiento que hemos seguido aquí. Pero hay otra forma interesante de, intuitivamente, de comprobar si el ajuste o el desajuste se cumple. Fijaos, si yo tengo 8,4 de desviación estándar, acordaos que más o menos una desviación estándar cubre aproximadamente el 68,5%. En una campana de Gauss, también, aquí lo tenéis explicado, en una campana de Gauss, también, lo que sabemos es que 0,68 multiplicado por la desviación estándar, o sea, 0,68 por la desviación estándar, consigues crear un intervalo de confianza del 50%, o sea, lo que sería la distancia entre el primer y el tercer cuartil. Fijaos que si observamos 8,4, si lo multiplicamos por 0,68, tenemos aproximadamente un valor de 5,7. Si yo a 26,2 le resto 5,7 y le sumo 5,7, tengo los valores que son 20,5 y 31,9. 20,5 y 31,9. Hombre, pues bastante similar a lo que nos dan de primer y tercer cuartil. Esto, el hecho de que al multiplicar la desviación estándar por 0,68, obtengamos unos valores muy próximos al rango intercuartil, al primer cuartil y al tercer cuartil, y encima la mediana esté situada en medio de estos dos valores, esto nos hace pensar en que haya suficiente ajuste a la distribución normal. Por lo tanto, aquí, en este caso, esta variable, con este valor ya tendríamos suficiente, porque la información de las dos presentaciones nos está diciendo que haya suficiente ajuste a la distribución normal. En cambio, aquí, con este es suficiente para ver que no haya ajuste a la distribución normal. También ocurriría con lo mismo, como os lo explico aquí, si yo multiplico el 2,4 por 0,68, tenemos un valor de 1,63. 1,63 restado a la media, si sumamos y restamos a 2,7, que es la media, este 1,63 tenemos valores de 1,07 y 4,33. Fijaos que esto no tiene mucho que ver con esto de aquí, o hay bastante diferencia con estos dos valores del primer y tercer cuartil. Y además tenemos que la mediana no cae en medio, está desviada hacia un lado. Bueno, también nos hace pensar, está más próximo del primer cuartil, nos hace pensar en una asimetría. Por lo tanto, conclusión, y acabo con esto. En este caso, aunque nos presenten las dos variables con los dos procedimientos aquí, si tuviéramos que elegir uno claramente, en el Euroscorp deberíamos elegir expresarlo únicamente con la mediana y el rango intercuartílico, porque esto nos puede dar a equívocos, generalizar con aquello de más o menos una desviación estándar, más o menos dos desviaciones estándar, nos introduciría errores, por lo tanto, mejor trabajar con la mediana y el rango intercuartílico, y en cambio, con el syntax score, como hay suficiente ajuste a la distribución normal, es mejor dar esta información, porque es una información mucho más precisa, porque puedes coger la desviación estándar, sumarle una y restarle una vez, sumarle y restarle dos veces, y tener, digamos, más territorializado, más territorializada como es la distribución de esta variable. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Euroscore se debería resumir con la mediana y el rango intercuartílico, y el syntax score con la media, más o menos la desviación estándar, porque es una información más fina, siempre y cuando haya suficiente ajuste a la distribución normal. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto acabamos la parte de estadística descriptiva, y en el próximo vídeo empezaremos ya con las técnicas de comparación, con el siguiente apartado del programa. ¿Vale? Gracias.